Yo creo que en este momento, en donde me parece que están colaborando mejor los enfoques de tipo sociocultural o la revisión de categorías en psicología educacional y del desarrollo, es sobre todo generar distintas visibilidades o sensibilidades frente a la diversidad, por ejemplo, y sobre todo poner en foco y en relieve la relación de los logros, los aprendizajes, las experiencias de los pibes con el escenario escolar, o sea, tener categorías teóricas que permitan entender esa relación y permitan entender tanto la diversidad de escenarios como la diversidad de cursos que puede tener el desarrollo de los sujetos. De algún modo lo que intentamos ver fue eso, como los modelos en principio no están haciendo más que abrir problemas, más que ofrecer soluciones a la intervención, que no lo podrían hacer desde allá porque debería ser una tarea pedagógica, pero lo que sí parecen ofrecer, por lo menos, son herramientas para leer de otro modo y mirar de otra manera la diversidad, si se quiere, las experiencias de aprendizaje diversas que los pibes tienen en distintos contextos y aún en una misma escuela, de acuerdo a la situación, a los docentes que estén, el grupo con que se encuentran, me parece que pasa centralmente por algo de esto. Esto nos permitiría, por ahí, digo, como aporte, no pensando en cuestiones totalitarias, como aporte poder reflexionar, revisar o reparar, ¿no?, esta cuestión de volver a pararse sobre aquel lugar asimétrico que está por ahí un poquito, no sé si distorsionado, un poco grisáceo, lo que tiene que ver con la relación desde el lugar del docente y el lugar de los estudiantes. Sí, sí, yo creo que sí, que hay necesidad de recuperar como un zócalo cultural más profundo, de repensar lo educativo en términos ya no tan escolarizados, clásicos. Efectivamente, yo creo que pasa por algo de lo que estás diciendo, de cómo volver a recuperar la función de adulto, si se quiere, de protección y apertura de posibilidad a la vez, algo probablemente, ahí tengo buena sintonía con los trabajos, como por ejemplo lo de Graciela Frigerio, la idea de que efectivamente la educación debe ser un don, algo que no implique un vínculo extorsivo, y eso es lo que se vuelve difícil a veces, yo creo que obviamente sin malas intenciones, pero con poco cuidado del carácter siempre de ejercicio de poder que tiene un vínculo asimétrico y la necesidad de ejercerlo responsablemente, como generar cuidado y protección y a la vez, como decía, abrir posibilidad, algo que yo creo que en parte en el mismo evento en el que estamos hay una buena elección de piezas como para ir armando ese dominó, como también lo que trabaja probablemente Beatriz Gere con términos de autoridad y confianza, son varias cosas que hacen hasta terminar de armar lo que por lo menos podemos imaginar como un escenario educativo más amable.